Domingo, la alegría de domingo, el día del señor, fin, tan, fin, domingo, ya está la familia unida, para desayunar. Para, 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 los lores hemos aprobado este verano, que ya el matrimonio gay se ha legalizado. Resulta que sobre el tema mucho se ha escrito, y ya con esa peluca hay bastante cachondeíto. Qué contento que salto, Don John, es una noticia digna de celebrarse, sí, porque el tío quemó, trigo, por fin gracias a nosotros puede casarse. Mi conciencia social a mí me hizo votar que sí sin ningún problema, y ahora mira por dónde puedo casarme, así que guapo está mi mera. Si me gusta la música curta, es que soy un no, si visto Perú que se enreda, es que soy un no, si me tomo el tipo morreo, es que soy un no, pero si me nota un burto aquí, es que tengo algo, 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 cúramelo. Pa, para, 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 para. La jueza Jalaya lleva lo de los E, como este casi seguro sabrán ustedes, lo cierto es que no conozco a los imputados, pero esa buena jueza está para darle por todos lados, yo la quisiera conocer, para verla y ordenar, silencio en la sala, y de paso compro, pare, si de cerca está tan buena esa chavala o no, si ella me quiere ver, yo aquí la invito a que se pase por mi castillo, y si la señora quiere dictar sentencia, por aquí debajo tengo el martillo, si me gusta la música culta, es que soy un lor, si he visto peluca y chorrera, es que soy un lor, si me tomo el tiempo moledo ahí, es que soy un lor, pero si me notas un burto aquí, es que tengo ardor, 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 curamelo. ¡Muchas gracias! ¡Qué pedazo de público que me ha dado para aquí! ¡Qué pedazo de público que me ha dado para aquí! ¡Qué pedazo de comida ahora! ¡Qué pedazo de comida ahora! ¡Qué pedazo de comida! ¡Qué pedazo de que me ha dado para aquí! ¿Alguna dama o algún caballero por aquí que quiere colaborar con los lores ahora en un baile? ¿Caballero? ¿Caballero? El cubo de caballeros está lleno ya. Señoras, señoras, señoras. ¿Por aquí alguna señora, por favor? Por favor, alguna dama. Por favor, alguna dama. Por que te la donas secretaria. Taco! Tira la tapa. Un fuerte aplauso para la madrugada. Gracias. Gracias. Ellos empezaron bailando y nosotros somos los segundos de bailar, ¿vale? Al principio estamos cargando un poquito, ¿vale? ¿Vicente? Un fuerte aplauso para Vicente. ¡Bien, Vicente! ¡Bien! He sido benigno, he sido benigno. Bueno, vamos a ver. Los típicos de Londres. Ustedes, los colaboradores en ensayos y obligatorios, déjense llevar por sus parejas de baile. ¿Vale? Recuerden depositar a las parejas en el público, ¿de acuerdo? ¿Eh? Cuando estés quedando los sub, cuando te quedas. ¡Vamos a bailar! 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 de este varón. Esta letra es pa' mi novio y por eso bailo yo. Tú no te vayas a gachar, tú no te vayas a gachar, que como te coja este no te vuelve a sentar. ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso la dama! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!